Pintao de sol o luna, echadito de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que la batea, lavando lo ganaba Y pa' los carnavales, con cueta y chacarera, embarrando chinitas, armábamos trincheras Chacarera de tierra, luna color de chango, son llenos de coyullos, son patios de Santiago Si estas chamuscadoras, de hombres, bichos y plantas, que en patios arbolados, se hacen agua y tinaja Se habré bebido estrellas, que a mi vaso bajaban, en las noches de amigo, patio, copla y guitarra Tucutucos alumbran, las noches de concierto, de grillos trovadores, en los patios desiertos Chacarera de tierra, luna color de chango, son llenos de coyullos, son patios de Santiago Gracias por ver el video